La canción anterior ya la hemos practicado de manera individual, ¿cierto? Cada uno de ustedes ya conoce la canción. Vamos a tratar de tocar la misma canción que ustedes conocen, pero vamos a tratar de tocarla en grupo, ¿de acuerdo? A ver, empiecen a tocar, a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! En qué momento cada uno de ustedes tiene que entrar en su debido momento y tocar las partes que le corresponden. Después de haber inventado esto, vamos a tocarlo ya siguiendo la regla general de la música, ¿ok? A ver, ¿estamos listos? Ahí empezamos. El piano le sale atrás, ¿de acuerdo? Ahí vamos. ¡Ajunt bolt! Gracias por ver el video. 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 Gracias.